Muy buenas noches a todos los presentes, una vez más agradecerles por estar acompañándonos y que realmente esto sea una fiesta, yo creo que hay que ser tolerantes también en el licenso, en las opiniones en contra, así que eso nos va a hacer grandes siempre, así que felicito a la persona que ha venido también a manifestar a lo mejor su posición en contra.